¿Qué tal mis queridos amigos? Sigo compartiendo con ustedes las grandes melodías hechas por los colombianos y el día de hoy les quiero compartir nuevamente esta gran voz de la cantautora de Riohacha, Colombia, Mabel Ricciuli Escolar, más conocida como Sofi Martínez. En el año 1968 para Iscos Fuentes graban este 45 RPM de la gran versión que hemos escuchado por muchos años por el brasilero Aldemar Dutra, ¿Qué quieres tú de mí? Esta vez con la melodiosa voz y acompañamiento de su piano de la gran Sofi Martínez. Espero les guste y disfruten de otro de los cortavenas que nos tiene acostumbrados esta mujer, Sofi Martínez, que lo disfruten. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más me puedes dar Si nada puedes dar En la huella de otro gran dolor Locura es revivir Inútil es sentir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más sola estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir Ni sé lo que es pedir Si todo mi deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti No sé ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti No sé Si todo se perdíen ¡Chao! Si te perdíen Gracias.